Queremos conocer los nominados a los premios Hugo Alejo, los reconocimientos al musical. Sí, a los musicales. Además fue instituido este premio también como un homenaje a un gran hacedor de musicales como lo fue Hugo Midón. De ahí el nombre del premio. Empezamos a recorrer la lista que tiene una de los musicales que más me han gustado de los últimos, digamos, un año. Homero Manzi, La vida en Obsay. Ese es el nombre de esta obra que está protagonizada por Jorge Suárez, que sí, además canta, de entre todas las cosas bien que hace, y Julia Calvo. Y también ellos tuvieron siete nominaciones. Y también hablamos de Los Locos Adams, muy buena comedia musical protagonizada por el Puma Goiti, Julieta Díaz, entre otros, y que tiene nueve nominaciones. Otro muy buen musical, lástima que estuvo poco tiempo en cartel, solo tres meses. Entonces hablamos de Tango Feroz, esa adaptación muy buena de Ariel del Mastro, protagonizada por Federico Sales, Fernando Dente y Flor Otero, que estuvieron en el Teatro Tabariz y que tienen diez nominaciones. También tenemos que hablar de Objetos Perdidos, Objetos Maravillosos, una de las obras propiamente de Hugo Midón, que se estuvo representando hace poco. La obra que tiene mayor cantidad de nominaciones es Más de Cien Mentiras, un musical dirigido por Gaby Goldman, que fue inspirado y basado en una selección de temas de Joaquín Sabina y se quedó con veinte nominaciones. También podemos hablar de Camila, Otra Historia de Amor, que se quedó con siete, Otanguito Mío, con nueve. Para saber quién serán o quiénes serán los ganadores, habrá que esperar hasta el 9 de septiembre, donde serán entregados en el Teatro Astral los premios Hugo 2013, a lo mejor de nuestros musicales de los últimos doce meses. Gracias, Alejo.